Con la marca del éxito, Visionet Producciones, llega al Perú entero, la calidad, el sentimiento Soy la elegancia, de Salvador Carlos, imponiendo algo diferente Hola bonita, como me encantan tus ojos, hola bonita, como me gustan tus labios Por tu hermosura, por tu belleza, estoy enamorado de ti Por tu hermosura, por tu belleza, estoy enamorado de ti Hola bonita, como me encantan tus ojos, hola bonita, como me gustan tus labios Por tu hermosura, por tu belleza, estoy enamorado de ti Por tu hermosura, por tu belleza, estoy enamorado de ti Hola bonita, como me encantan tus ojos, hola bonita, como me encantan tus ojos, mujer Por tu hermosura, por tu belleza, estoy enamorado de ti Rosita bonita, como me encantan tus ojos, rosita bonita, como me gustan tus labios Por tu hermosura, por tu hermosura, por tu belleza, estoy enamorado de ti Por tu hermosura, por tu belleza, estoy enamorado de ti Rosita bonita, como me encantan tus ojos, rosita bonita, como me gustan tus labios Por tu hermosura, por tu belleza, estoy enamorado de ti Por tu hermosura, por tu hermosura, por tu belleza, estoy enamorado de ti Vivo enamorado de ti Vivo enamorado de ti ilusionado, con tu hermosura encantadora Y con esperanza de tenerte, de tenerte aquí en mi pecho Vivo enamorado de ti ilusionado, con tu hermosura encantadora Y con esperanza de tenerte, de tenerte aquí en mi pecho Sonrisa hermosa Cuerpo escultural Mujer maravillosa Eso eres tú para mí Chiquita bonita Música 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 Que bien se mueve, que bien se mueve, que bien lo goza Con Salvador Carlos Y los inspiradores del Perú HC Hermanos Carlos para ti Y llegamos al Perú y al mundo Desde el laboratorio más grande de la música Tierra La Récord No hay mas Música 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 CC por Antarctica Films Argentina